Para este mes de septiembre, la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública organiza diversas actividades cívicas y culturales para que los tlaxcaltecas acudan y conozcan más de su historia. Andrés Mondragón Ramírez expuso las principales fechas como el 13, 15 y 16 de septiembre, en esta última con el desfile cívico-militar donde participarán 4.500 personas. El día 13 tenemos dos ceremonias cívicas, tenemos una en el Parque de San Nicolás a las 8.30 de la mañana, que es alusiva a Santiago Chico Tencal. Tenemos a las 10 de la mañana en el Parque de la Juventud, la ceremonia alusiva a los niños ceroes de Chapultepec, esa es a las 10 de la mañana, con la presencia y en su organización, está la ventita zona militar. Tenemos la ceremonia el día 15 de entrega del fuego nuevo, del fuego de independencia, a los 60 municipios, hace la entrega el señor gobernador. Y tenemos el protocolo de la tarde, tarde-noche, arrancamos con un evento cultural, artístico-cultural, a partir de las 5 de la tarde, hasta las 10.30 de la noche, que hacemos nuestro tradicional desfile de banderas, y a las 11 en punto el señor gobernador está saliendo a vitorear a nuestros héroes que nos dieron patria y libertad, aquí frente al Palacio de Gobierno. Como es tradición, todo el mes autoridades municipales encabezarán el izamiento de bandera a las 9 de la mañana y el arrio a las 18 horas. Primero que nada, que hay una gran seguridad, y que la indicación de nuestras autoridades es que fomentemos este amor, este respeto, este cariño a nuestros símbolos patrios. Le estamos pidiendo, y que tú seas nuestro conducto, pues para pedirle a toda la sociedad en general que adornen sus casas, sus fachadas, con banderitas, con elementos alusivos, pues al mes de la patria, ¿no? Y estaremos comprometidos, que haya una gran seguridad para resguardar esta, a todos los ciudadanos tlaxcaltecas, a los que vengan a disfrutar de estas fiestas, que tengamos aldos blancos, que no tengamos ningún problema. Lo vamos a cuidar, nos vamos a esmerar en ese sentido, porque la indicación de nuestro señor gobernador es que le podamos ofrecer a nuestra sociedad en lo general, pues, una gran seguridad, que se diviertan, que haya un gran esparcimiento, y que bueno, pues, que disfrutemos nuestras fiestas, porque son nuestras fiestas como mexicanos, como tlaxcaltecas. El 15 y 16 de septiembre, que es donde los ciudadanos se conjuntan más en el Zócalo de la ciudad, Andrés Mondragón emitió algunas recomendaciones. Que no ingieran mucho, muchas bebidas alcohólicas, ¿no? Que disfruten con la familia, va a haber los tradicionales antojitos mexicanos, y estarán los bailes, dos grupos musicales, se estarán acompañando, tenemos la quema de los fuegos pirotécnicos y todo eso, entonces, que nos ayuden, que contribuyan, ¿no? A la seguridad, a resguardar y a cuidarnos, ¿no? Entre nosotros, para poder tener un saldo blanco. ¿Va a haber la tradicional verbena popular? Así es, es correcto, en la parte, en frente al correo, ahí estará montada toda esta verbena, con la participación, pues, de todo, ¿no?, de todas las instituciones del gobierno del Estado. El 27 de septiembre, en la explanada de Palacio de Gobierno, se llevará a cabo la ceremonia de consumación de la independencia. Leonel López, Sistema de Noticias.